¿Qué tienen en común este maestro español del kickboxing y el caso Sada Goray? Pues nada menos que un millón de soles. Declaración de Sada Goray. Zalatiel Marrufo me indicó que cumpla con pagar el resto del compromiso, motivo por el cual el 6 de diciembre del 2021 se cumplió con pagar otra suma de dinero para lo cual giró un cheque de un millón de soles a la orden de Roberto Velasco Gómez por la opción de compra de un terreno y esa misma suma la pedí prestada. Pero de esta historia inédita hasta este momento hablaremos luego, porque tiene cierta relación con lo siguiente. Esta semana se ha conocido que la Superintendencia de Banca y Seguros ha iniciado una supervisión reservada a los actos realizados por Sada Goray en la cooperativa Pacífico, la más grande del Perú y la principal financiista en los proyectos inmobiliarios de la empresaria y marca grupo. El objetivo, revisar meticulosamente si todos los créditos otorgados a la empresaria hoy detenida, a sus empresas y a sus principales familiares y allegados se hicieron de acuerdo a ley. Ante nuestra interrogante, la cooperativa Pacífico nos remitió este cuadro actualizado con todos los préstamos que le dio a Sada Goray, a sus empresas, a sus familiares y a sus allegados entre el dos mil dieciséis y el dos mil veintidós. Podemos observar que Sada Goray recibió préstamos por cincuenta y cinco millones de soles como persona natural. Sus empresas suman préstamos por treinta y dos millones de soles más, lo que quiere decir que en total Sada Goray recibió ochenta y siete millones de soles. En un comunicado enviado a punto final, la cooperativa Pacífico sostiene que todos los préstamos emitidos a Sada Goray han sido cancelados, es decir, pagados. Además, el Consejo de Administración de la cooperativa decidió el pasado siete de julio separar de la entidad a Sada Goray en su calidad de socia cooperativista, beneficio que ostentaba desde el dos mil dieciséis. Esto en aplicación de sus normas anticorrupción. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Sada Goray por horas. Es una persona que está absolutamente desligada de la realidad. Prácticamente ella no es consciente o no quiere ser consciente que lo que ha cometido es un delito. Te habla desde una normalidad del funcionamiento o de las relaciones entre las empresas y el Estado. Sus palabras traslucen que para ella como empresaria el Estado ha sido un escollo que tenía que saltar, en este caso pagando una coima, un soborno, para que sus negocios puedan funcionar. El tema es delicado, teniendo en cuenta que la cooperativa Pacífico ha tenido participación en los proyectos inmobiliarios de marca Grupo. Como empresa financiera que garantiza el desembolso de los recursos, ha participado en los proyectos Las Palmeras del Golf, Siembras del Valle y Luma Bonita. Como fideicomisario junior en los proyectos Piura Bonita y Barranca Bonita, que como revelamos hace unas semanas, serán ejecutados por el Fondo Mi Vivienda. En estos dos últimos proyectos, la cooperativa también aparece como acreedora. Con las declaraciones de la señora Sada Goray, se activó la cláusula de cumplimiento de integridad, el cual establecía que si este contrato había sido firmado con pagos irregulares, esta cláusula nos da la potestad al Fondo Mi Vivienda de liquidar el fideicomis. Como se quiera, en total y a lo largo de siete años, Sada Goray y sus allegados recibieron desembolsos por 159 millones de soles de parte de la cooperativa Pacífico, dinero que ha sido cancelado según la propia cooperativa. Entre los otros beneficiados con préstamos de la cooperativa Pacífico, figuran la actual pareja de Sada Goray, Sebastián Salenza Muchetti, con 15 millones de soles. También aparece su hermano Teizuke Goray Chón, con otros 15 millones de soles. Y también sus primos Roberto Chón Vázquez, con 7 millones de soles, y el señor Juan Carlos Guatanave Goray, con otros 15 millones de soles. Tanto su pareja Sebastián Salen, como su primo Juan Carlos Guatanave, participaron como socios de ella en la compra del terreno de Chilca, que tenía la superposición de propiedad con el Estado, y que Goray buscó solucionar colocando gente en la superintendencia de bienes estatales. Como ya se sabe, este terreno lo adquirieron en 18 millones de dólares al empresario Martín Montoya Marcilla, quien también aparece como beneficiario de créditos en la cooperativa Pacífico, hasta por 21 millones de soles. Y Montoya es el nexo que nos lleva a la siguiente historia, la de la investigación por corrupción. Ante la Fiscalía, Sada Goray ha dicho que los dineros que entregó a Salatiel Marrufo provinieron de préstamos efectuados por las siguientes personas. Su tío Víctor Chong con 71 mil dólares y 800 mil soles. El ciudadano español Roberto Velasco Gómez le prestó un millón de soles. Y como ya hemos referido en otras oportunidades en el programa, el empresario Martín Montoya le prestó 250 mil dólares. Dineros que bordean los 5 millones 400 mil soles, según la Fiscalía. Sobre la forma en cómo Sada Goray obtuvo el préstamo de Montoya, se ha hablado bastante en punto final. Hace unas semanas revelamos que el empresario le prestó a Goray los 250 mil dólares a través de tres cheques de gerencia, emitidos a nombre de tres personas que trabajan en esta casa de cambio de dólares, ubicada en Chacarilla. Un millón de soles al tipo de cambio, dinero que acabó en los bolsillos de Salatiel Marrufo entre enero y marzo del 2022. ¿Cómo tomó usted que el dinero fuera usado para el pago de sobornos? Sorprendido. Lo que espero es que el Ministerio Público realice todos los actos de investigación necesarios para conocer todos los hechos ocurridos. Esto fue lo que nos dijo Montoya Marcilli hace unas semanas cuando le preguntamos sobre este préstamo. Sin embargo, poco o nada se sabe de los otros prestamistas de Sada. Su tío Víctor Chon, ya fallecido, y el ciudadano español Roberto Velasco Gómez, un entrenador de artes marciales. En esta vivienda que hoy luce deshabitada, funcionaba hasta junio de este año el doyo de Roberto Velasco Gómez. Se ubica en la banda de Xilcayo a media hora de Tarapoto en la región San Martín. El español ocupaba un ambiente de esta casa como vivienda. Y ahí donde antes se enseñaban los secretos de las artes marciales, cual cobra cae selvático, hoy no hay nada. ¿Y a Roberto Velasco? Sí, sí, lo conozco efectivamente. Es un señor, creo que ya tiene mayor de 50 años, si no me equivoco. Buena persona, tiene su carácter temperamental, pero tengo conocimiento que se fue del viaje por motivos de salud, y nada más, me dijo que iba a regresar. No sé exactamente a dónde se fue, pero sí, sí tengo entendido eso. El joven con el que conversamos por el teléfono se llama Breri Delgado del Águila, y en junio del 2022 firmó este contrato por dos años con Velasco Gómez para arrendarle este local, que funcionó en algún momento como hotel turístico. El alquiler se fijó en 800 soles mensuales, pero además se firmó un contrato por 600 soles para que Velasco Gómez cuidara nueve perros en este ambiente. Pero desde hace un mes no se sabe nada del ciudadano español ni de los perros. Es una persona bohemia, es una persona, digamos que solitaria, se dedica simplemente a enseñar lo que es artes marciales, campeón de Muay Thai y de prensa personal, y justamente estaba poniendo su doyo, dejó ahí sus sacos de box, todo, pero andaba con sus perros, sus perros literal eran su familia. En enero pasado, Goray les dijo a los fiscales que Velasco Gómez le había prestado un millón de soles en medio de una curiosa transacción. El 6 de diciembre del 2021, un día antes de que Goray les diera un millón de soles de coimas a la Tiel Marrufo, el karateka español le vendió a Goray un terreno de 10 hectáreas adyacente al proyecto Lima Bonita de Marca Group, ubicado en Chilca Cañete. El objetivo, hacer una planta de tratamiento de aguas residuales. Ese mismo día, se firmó un contrato de mutuo en el que Velasco le prestaba este millón de soles a Goray, estableciendo que la deuda sería cancelada en un año. Lo curioso del asunto es que en abril pasado, Velasco Gómez remitió este petitorio a la Fiscalía, señalando que no podía viajar a Lima por, entre otras cosas, el elevado costo que le generaba su traslado, algo que no podía solventar en ese momento. El hombre que le había prestado un millón de soles a Goray cuidaba perros en la banda de Chilcayo y no tenía cómo venir a Lima. Y explicaba por qué. Solicitud de reprogramación de cita de Roberto Velasco Gómez. Un contrato de mutuo celebrado con la señora Sáboray, a la fecha dicha persona no ha cumplido con la evolución, pese a mi requerimiento, y me ha manifestado que por la situación judicial que viene atravesando, me ha pedido un plazo mayor para cumplir con su compromiso, de lo cual, en esa compra-venta, estuvieron casi la totalidad de mis ahorros. En ese sentido, no tengo la disponibilidad económica para realizar un viaje desde la localidad que me encuentro hasta la ciudad de Lima. Sin embargo, Velasco Gómez llegó a dar su declaración el 23 de mayo pasado, en donde dijo lo siguiente. ¿Conoce a Sáboray? Sí la conozco, por los terrenos en donde está Centenario y Lima Bonita. Conozco al señor Víctor Chong. Él era una persona mayor, buena persona, y me presentó a su sobrina Sá. Y ahí aproveché en realizar una compra-venta del terreno que había comprado yo y se lo vendí a Sá. A la fecha estoy esperando que me devuelva lo que le he prestado. Pero la Fiscalía, Velasco Gómez no logró acreditar el real contexto de la procedencia del dinero y calificó su declaración testimonial como imprecisa y ambigua. Además, según la Fiscalía, no se ubicó en Chilca ningún registro de predios a nombre del ciudadano español. Además, no se ubicó en Chilca ningún registro de predios a nombre del ciudadano español, ni tampoco se encuentra registrado como contribuyente en esa municipalidad. Eso sigue vigente. Justamente él me dijo que iba a viajar. Como te repito, yo no me encontraba en Tarapoteo en su momento y no me dijo cuándo iba a volver, pero sí me dijo que se iba a volver. Porque ahí está el tema de su doyo, está sus guantes que prestaba, está sus sacos de box. Sin embargo, en su declaración, Velasco Gómez menciona a Víctor Chong, el tío de Sada Goray, fallecido en febrero pasado como aquel que se la presentó. Chong es otro de los que le prestó plata a Sada Goray, dinero que acabó con Salatiel Marrufo. Al igual que con Velasco Gómez, en diciembre del 2020, Chong le vendió un terreno en San Bartolo a su sobrina por 3.250.000 dólares que fueron pagados en partes. Unos meses después, el 15 de septiembre del 2021, día clave en el pago de sobornos a Marrufo, Chong firmó un acuerdo de mutuo con Goray en el que le presta parte del dinero de esta transacción, 72.000 dólares y 800.000 soles. El asunto es que según las centrales de riesgo, Chong tenía un pésimo récord crediticio ya un año antes de morir. La fiscalía viene investigando estos aspectos que podrían echar nuevas luces más temprano que tarde. Muy probablemente ella, con este método de pedir prestado dineros y que estos dineros vayan, ya hemos visto en un reportaje tuyo anterior, a través de casas de cambios, a través de terceras personas, con esto muy probablemente ella ha querido salir del mapa de la ruta del dinero, que las transacciones se hayan hecho bajo sus órdenes, pero sin que su nombre aparezca en el tracto financiero para evitar que pueda ser seguido en una futura investigación. Lo dice Cristófer Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, quien está próximo a publicar Presidentes por Accidente, libro en el que relata pasajes gravitantes de la vida política de Pedro Castillo y Dina Boluarte, y en donde el caso Sáboray tiene un peso propio. Finalmente esa es una historia de traiciones, todo el mundo se está tirando la pelota, todo el mundo tiene algo que decir para salvar el pellejo propio, colaboradores eficaces, ex ministros, policías, fiscales, empresarios, periodistas, todos tienen algo que decir para salvarse de una acusación fiscal, para salvarse del juicio público también. Esta semana es gravitante para los intereses de Sáboray y Mauricio Fernandini. Todo parece indicar que la Fiscalía solicitará detención preventiva contra los investigados, mientras por fuera, las investigaciones parecen adquirir cotas insospechadas.